Me llamo Pepper Bolsan, provengo de Los Ángeles y vine aquí debido a que tengo una fascinación con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy y estoy acá y ha sido un momento perfecto. En mi opinión tan humilde, siento que puede haber sido un esfuerzo coordinado por ciertas agencias. Me llamo Chuck Damos, son de Wisconsin. Siempre me interesó en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, leí muchos libros, vi muchos documentales y siempre ha sido una fascinación para mí. Y meramente quiero saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Si fue meramente un solo pistolero, está bien. Y si no, entonces demuestra que lo que pueden hacer la gente de tanto poder, y esto me atemoriza un poco, pero bueno, de cualquier manera quisiera saber qué ocurrió. Yo volvía a mi oficina y no había estado ahí, había estado muy poco tiempo ahí, cuando un par de personas gritaron que le habían disparado al presidente. El arma de que le asesinó a llevarlo al sótano. Hoy día me siento extremadamente convencido de que Lee Harvey Oswald fue de hecho el asesino y que él actuó solo, por sí solo. La ley, el segundo asesinato, el de Lee Harvey Oswald. Y corrí como loco al teatro de Texas. Llegué ahí probablemente en menos de un minuto y vi que salían. Y entonces le saltaron arriba de Oswald. Y yo estaba ahí mismo en la puerta, probablemente a 15 pies de él. Él estaba en la segunda fila de atrás hacia adelante, ¿sabes? Y escuché que él dijo, protesto esta brutalidad por parte de la policía. No espero que lo que resulte, sea lo que sea, va a alterar. Esto, en mi opinión, y la opinión de las muchas otras personas que están metidas en esto y que lo conocen. Al principio, nadie sabía con seguridad qué estaba ocurriendo. Examinamos todo tipo de pistas posibles, pero los periodistas que estuvieron acá en ese momento, que yo he conocido muchos de ellos, ni siquiera creen en una teoría de conspiración.